Estamos muy felices, muy contentos de que ustedes nos acompañan a lo largo de esta hora. En esta hora vamos a estarles platicando acerca de naturismo, nutrición, herbolaria, de todo lo que conlleva llevar una buena alimentación. Y cuando nos referimos a una buena, ¿qué es lo que tenemos que consumir? Dejar de comer la comida chatarra, los alimentos fritos, dorados, capeados, todo eso que nos lleva a lo largo de nuestra vida, si consumimos en exceso, a enfermedades como diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, problemas de ácido úrico. Muy comúnmente, últimamente he visto pacientes con problemas de gota, también por el exceso de carne. Nosotros aquí les aconsejamos que no consuman alimentos de origen animal para tratar de evitar todas estas enfermedades. Yo soy Talia Martínez, muy feliz y contenta de que nos acompañan. Así que el día de hoy vamos a estarles hablando del orégano, no se despeguen. También nos acompaña mi compañera Ivonne Ramos. Muy buenos días, Talia. Buenos días allá en casa. Yo sé que ya están listísimos para aprender mucho más acerca de cómo tener salud. Pero también es muy importante que usted en casa también tome en cuenta que quiera tener salud, porque muchas personas a veces no creen merecer esa salud o el sentirse bien. Y tiene mucho que ver con cómo se sienten en el amor hacia ustedes mismos. Así que es muy importante también el querer tener salud, que estén ustedes, que ustedes tengan la responsabilidad, el que quieran, precisamente tener la salud también tiene mucho que ver con el amor a ustedes. Así es que vamos teniendo ese amor por nosotros y ahora sí vamos a aprender a cómo obtener muy buena salud, a querernos y con eso poder alimentarnos correctamente lo que nuestro cuerpo necesita para así ser muchísimo mejor. tener un cuerpo al 100% que nos pueda ayudar a hacer todas nuestras actividades del día, a trabajar, a cuidar a nuestros hijos, a tener todas estas energías necesarias para llevar una buena calidad de vida. Así es que si quieren aprender mucho más acerca de cómo obtener salud, porque créanme, todo mundo la merecemos. Quédense con nosotros a lo largo de esta hora, vamos a aprender el día de hoy acerca de las propiedades del orégano, que quizás sea una de las especies que tenemos en casa y que no sabemos que puede tener muchísimas más cualidades, aparte de servirnos como un excelente condimento para toda nuestra alimentación. Así es que si quieren aprender mucho más, puede quedarse con nosotros. También nos acompaña nuestro compañero Alejandro. Hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Talía, Ivón, amigos del auditorio, los saludo con muchísimo gusto. Y esto que nos comenta Ivón es muy importante. Todos podemos tener salud. Normalmente no le ponemos mucha atención porque creemos que la genética es lo único que va a... lo único que tiene que ver con la salud o tal vez el ambiente. Pero la mayor parte está en la alimentación, en nuestros hábitos, no nada más en la alimentación, sino en todos nuestros hábitos. Y la salud hay que ganársela todos los días. Si uno no consume suficiente agua, si uno no hace ejercicio, si uno se la pasa dormido todo el día, bueno, si se la pasa comiendo comida chatarra, ¿cómo uno quiere conseguir salud? Así uno va directo al cajón. Entonces aquí le decimos cómo en este programa, cómo debe de llevar su vida, cómo debe de combinar sus alimentos para que no se enferme, para que conserve, para que conserve su salud. Lo único difícil, lo único que sí podríamos decir que no se puede corregir, que de veras influye la genética, bueno, es las enfermedades con las que uno nace, si es que uno nace, pero la mayoría de las enfermedades se pueden evitar llevando un estilo de vida saludable. Así es. Y si queremos entonces tener salud, vamos a estar muy informados acerca de todos los alimentos que podemos ingerir, que son mucho más saludables, como es el orégano. Y recuerde que desde la próxima semana vamos a estar de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Tenemos nuevo horario, ya no vamos a estar a las 7 de la mañana, pero sí nos puede acompañar todos los días, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde. Así es que este es el último programa que tenemos a las 7 de la mañana. Es un honor poder estar aquí con ustedes, pero recuerde que nos van a seguir sintonizando de lunes a viernes a las 2 de la tarde para que continúen aprendiendo muchísimo más junto con nosotros acerca de una buena nutrición y herbolaria. Hablando de esta especie, que es el orégano, bueno, esta es una hierba aromática muy apreciada gastronámicamente, principalmente aquí en nuestro país se utiliza para gran variedad de platillos y aporta una intensa personalidad a todas las preparaciones. Sabemos que el orégano tiene un olor fuerte, pero a la vez es delicioso y muy característico de muchísimos platillos aquí en nuestro país, pero principalmente su origen etimológico se conoce como hierba que alegra el monte y es utilizado en la cocina mediterránea principalmente. Una de las más características es la italiana, la hemos visto quizá en aquellas pastas, en las salsas, para pizza o también para diferentes pastas. Bueno, el orégano es uno de los ingredientes principales. Esta planta medicinal tiene una forma ovalada, se puede distinguir si la vemos en algún jardín por su forma ovalada y llega a tener unos pequeños pelitos, por así decirlo, que es su característica principal. Este orégano generalmente lo encontramos seco, pero es muy bueno tenerlo de jardín porque muchas veces las personas se dan cuenta o sufren de esas plagas de hormigas que se comen a veces todas las plantas. Y el orégano al tener este olor tan característico ayuda a que no se acerquen porque no les gusta del todo. Entonces ayuda también a repeler aquellas plagas de hormigas y tener un jardín mucho mejor. Que recuerden que también el que tenga todas estas plantitas que son muy fáciles de cultivar en casa, pues van a ayudar a que la pueda tener al alcance y pues que aparte lo sirva como repelente de hormigas. Con fines medicinales se utiliza principalmente las hojas del orégano para muchos problemas. Dentro de sus características es que va a ayudar muchísimo cuando se tenga a lo mejor un problema de dolor de cabeza o también cuando no pueda digerir adecuadamente los alimentos ya que es muy digestivo. También se ha demostrado que el consumo de tecito va a ayudar a controlar en los pacientes con diabetes los niveles de glucosa. También se le considera un antiséptico. Se puede utilizar en alguna infusión para curar las heridas y también antiinflamatorio. Asimismo tiene unas propiedades estrogénicas muy muy buenas que van a ayudar a la salud de la mujer y también es un perfecto espectorante cuando se tenga tos o tenga mucha cantidad de flemas y no pueda eliminarlas correctamente. Este orégano, esta planta medicinal se puede utilizar como ya dije en tés, también en tinturas o en aceite esencial es la mejor manera que se puede utilizar entonces para hacer vaporizaciones hasta para algún masaje directamente en piel va a ser muy benéfico y va a otorgar todas estas propiedades muy muy buenas. Una de las propiedades que tiene es que posee flavonoides, taninos y ácidos fenólicos que como conocemos son principalmente antioxidantes. Un agente antioxidante en cualquier alimento o planta medicinal tiene la propiedad de retrasar el envejecimiento prematuro y que estas células que quizá mueren prematuramente puedan tener mejor calidad de vida y eso se ve expresado en todos nuestros órganos y tejidos, hacen que estos órganos no se deterioren tan rápidamente. Y también si sufre usted de dolores menstruales o el síndrome premenstrual que generalmente son esos síntomas que hay dolor de espalda, fatiga o siente también cólicos muy fuertes, el orégano, así es esta especie que usted puede tener en casa para condimentar los platillos va a servir muy bien, en un tecito lo podemos tomar y va a beneficiar mucho para este problema. Hablamos también de que esta acción antioxidante muy buena que contiene el orégano va a ayudar a aumentar nuestro sistema inmunológico, así es que utilizándolo tanto en los platillos como en algún tecito va a ser muy muy bueno el consumirlo. También es muy bueno para la salud bucal, muchas veces las personas no tomamos o no se considera importante la salud bucal y es muy importante que acuda con su dentista regularmente pero también tiene un lavado adecuado de su dentadura y que pueda utilizar este orégano para poder tener mejor salud bucal. Bueno, a continuación van a pasar el domicilio y el teléfono del consultorio para que lo pueda tener a la mano y pueda ir a atenderse. Vamos a un corte comercial y regresamos. Acudan al consultorio Herbol en Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Teléfono 3615-6307, 3615-6307, responsable sanitario Ivonne Esmeralda Ramos Navarrete, cédula profesional 9851-227. El consultorio Herbol en Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Teléfono 3615-6307, 3615-6307, responsable sanitario Ivonne Esmeralda Ramos Navarrete, cédula profesional 9851-227. Ya regresamos a su programa favorito, donde salud es felicidad. Estamos platicando de las propiedades tan interesantes que tiene el orégano, porque no solo funciona como un condimento en la cocina, que la verdad es delicioso, da un sabor exquisito a las preparaciones que podamos tener. Bueno, ya saben que nosotros recomendamos que se haga de manera todo natural, en vez de agregarle ya condimentos preparados, cubitos, en fin, hacerlo todo más natural y sabe más delicioso. Vamos a seguir escuchando más acerca de las propiedades del orégano. Así es, este condimento o especia es una de las plantas estimulantes del estómago, y es muy, muy indicado cuando hay pérdida de apetito, mala digestión y problemas de flatulencias. No es normal que tenga este problema de flatulencias. Muchas personas en consulta piensan que es algo normal, digo, no debe de ser tan recurrente y no deben de vivir con este padecimiento. Y ayuda también a eliminar las toxinas del organismo. Recuerden que todo el tiempo estamos en constante exposición a toxinas, ¿no? Al que no tengamos buena digestión, también todo el ambiente, los alimentos dañinos para el cuerpo, que hablábamos de todos los alimentos chatarrafos, nos van a provocar también muchísima, una cantidad muy grande de toxinas en el cuerpo, y este nos va a ayudar a poder eliminarlas. Así también esta planta es muy eficaz para combatir insomnio, estrés o trastornos del sistema nervioso. Muchos pacientes llegan a la consulta diciendo, es que no puedo dormir adecuadamente, de repente sufro mucho estrés o me despierto a medianoche con a lo mejor alguna preocupación muy fuerte. Bueno, este tecito también, este orégano, va a ser muy útil para estas personas que lo puedan incorporar a su alimentación como parte de mejorar esta sintomatología. También ayuda a reducir el dolor de muelas y algunas otras infecciones de boca y oídos. También va a ayudar a favorecer la circulación sanguínea, previniendo la aparición de trombos, así también como dolores de cabeza ocasionados por una mala irrigación sanguínea del cerebro. Algunas personas sufren de muchos dolores de cabeza inexplicables y puede ser tanto que sufran depresión alta o haya algún problema directamente en las venas que irrigan al cerebro. Por eso es importante tomar medidas en el asunto y checar primero, claro, con su médico para que les dé un diagnóstico adecuado. Sus propiedades también analgésicas y cicatrizantes van a ayudar a eliminar el dolor y a recuperar de las lesiones externas. De repente es muy común que los niños puedan tener alguna caída y se raspen, entonces esto va a ayudar, se puede utilizar este orégano para ese problema. Así mismo es muy bueno para las inflamaciones, cuando hay a lo mejor algún piquete de algún animal, algún mosquito, eso va a ayudar a que sea mucho menos la inflamación si usted lo toma. ¿Y de qué manera, Talía, pueden nuestros amigos utilizar el orégano? Así es, mira, de acuerdo a todas las propiedades que tú acabas de mencionar del orégano, para la tos, los bronquios, yo creo que es la más común y todos conocemos, vamos a colocar 30 gramos de la plantita, de preferencia fresca, en todas estas preparaciones que yo les diga. En un litro de agua vamos a poner estos 30 gramos, en un litro de agua lo vamos a dejar hervir durante unos 10 minutitos, lo colamos, lo endulzamos con miel porque tiene un saborcito bastante fuerte para que lo puedan tomar sin problema y vamos a tomar tibio varias veces al día. Para tos y bronquios, ya que si usted también lo quiere hacer más potente, puede hacerlo con el orégano seco, le puede agregar miel también, le puede agregar ajo y le puede agregar cebolla. Si hace una infusión, ya que está esta infusión, lo cuela y se lo toma también, este de preferencia por la noche, si lo hace con el orégano seco. Para las malas digestiones y aliviar los dolores menstruales, los cólicos, vamos a colocar 10 gramos de la planta en medio litro de agua, lo vamos a colar y tomar una tacita después de cada comida si es por mala digestión. Y en el caso de los cólicos por menstruación, vamos a tomar este tecito mientras permanezca el dolor. Quiere decir que si usted tiene la gran mayoría del día cólicos menstruales, lo vamos a tomar como agüita de uso diario. También para el dolor de muelas, vamos a colocar 2 o 3 gotas del aceite de orégano en un algodón y se coloca directamente en la muela. Ahorita les voy a decir cómo vamos a hacer este aceite esencial de orégano en casa, que es facilísimo. También para hongos y psoriasis, eczema y picaduras de insectos, nos sirve, vamos a mezclar 3 gotas del aceite de orégano con su crema, la crema que usted use normalmente y aplicar sobre las lesiones, de preferencia que no sea una crema aromática. El orégano es un remedio eficaz contra todo tipo de hongos en la piel, desde candidiasis nos puede servir hasta pie de atleta. También para artritis y reumatismo, vamos a tomar una infusión de orégano y también vamos a frotar las articulaciones adoloridas mezclando el aceite de almendras con el aceite de orégano para darnos masajito cuando haya muchísimo dolor articular. Para caspa y seborrea también nos sirve, vamos a mezclar aceite de orégano con su shampoo y lavar el cabello diariamente con la preparación dejando actuar unos 15 minutitos. Normalmente como lo hacemos, lo agregamos a nuestro shampoo unas 10-15 gotitas de lo que es el aceite esencial porque se va directamente en el cabello, lo dejamos actuar 15 minutitos con todo el jabón y lo enjuagamos, esto va a ayudar muchísimo para la caspa. Insomnio y estrés también nos sirve muchísimo el orégano. Vamos a beber una taza de esta infusión antes de acostarse, por lo menos una hora antes para que nos ayude a relajarnos. Y también para los problemas bucales, vamos a realizar enjuagues con la infusión de orégano. Bueno, podemos cuidar la salud de nuestra boca de una forma natural. Es bien importante que le empecemos a poner atención a nuestra salud bucal porque creo que es lo que más dejamos a veces de lado y es bien importante cuidarlo y de manera natural y facilísima solamente la infusión. Hacemos enjuagues diariamente con esto antes de cepillarnos los dientes y listo. Ahora bien, ya vayan por su lápiz y su cuaderno. Quiero darles la receta de cómo hacer el aceite esencial de orégano, que es muy fácil. Solamente necesitas un frasco de cristal color ámbar, que sea el oscurito, que esté bien limpio y pueda cerrarse perfectamente, que selle herméticamente. Necesitamos 30 gramos de las hojas de orégano fresco y un poco de aceite de oliva. Vamos a machacar las hojas del orégano en un mortero. Perfectamente las machacamos muy, muy bien y las ponemos en el frasco de cristal. Estos 30 gramos únicamente lo cubriremos con el aceite de oliva hasta 2 centímetros por encima del orégano. En realidad va a ser muy poco aceite el que se va a utilizar el aceite de oliva. Y guardamos este frasco, lo sellamos, lo guardamos en un lugar seco, fresco y que no le dé la luz del sol por 3 semanas. Vamos a guardar muy bien este frasquito y después de este tiempo lo colamos y listo. Puedes utilizar tu aceite esencial. Lo puedes hacer en casa facilísimo y nos sirve para muchísimas preparaciones que les acabo de comentar. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Para el dolor de muelas, y ahí ya vimos que sirve muchísimo, vamos a echar dos gotitas en algodón y frotar la zona afectada. Si es para dolor muscular, reumatismo, torceduras o un masaje, vamos a utilizar este directamente en la zona afectada. Es lo que necesitemos, mojar perfectamente el algodoncito para el masaje. Y para infecciones y hongos se debe diluir tres gotas en un vasito de agua. No se debe recomendar su uso o no se recomienda su uso en mujeres embarazadas o en mujeres lactando, porque son hierbas aromáticas muy fuertes. Y no debemos de sobrepasar las cinco gotas del aceite esencial por día, porque este viene muy concentradito, viene en altas concentraciones, así que de preferencia mujeres embarazadas no. Y si lo utilizamos y vemos que sirve bastante, no sobrepasar más de las cinco gotitas diarias del aceite esencial, que es muy importante, espero les puedan servir estos consejos que nosotros les damos y les recomendamos. Y les quiero yo comentar algo muy curioso que me pasó el día de ayer. Fueron a consulta la mamá y el niño, unos pacientitos que tengo, el niño tiene cinco añitos. Este niño ya lleva como dos meses en tratamiento porque tenía bajo peso y problemas en los riñoncitos, a los cinco añitos. Ayer la mamá, fueron a consulta y la mamá me comenta que había tenido problemas en la escuela del niño. Ya yo le pregunté por qué y me comentó que los niños molestan a su hijo porque es el único niño que lleva su lonchera, su lonche, su alimento. Lleva frutas, lleva verduras, que es lo que nosotros les recomendamos, lleva semillas y los demás niños comen en lo que les dan en el kinder, porque tiene cinco añitos. Que normalmente es pizza, hamburguesa, hot dogs, todo eso, papitas, churritos. Pues el niño es el único, el niño es el único que está comiendo bien. Exactamente, precisamente por eso, porque es el único niño, dice la mamá que todos ponen la atención en él y lo ven como el niño raro y los niños empezaron a molestarlo. De tal manera que el niño, me comentaba la mamá, que le regresaba ya el lonche sin abrirlo, le regresaba ya el lonche directito y el niño ya no quería comer. Y el niño le decía, es que ya no me des fruta y ya no me des verdura porque subo de peso. La mamá se quedaba como extrañada, ¿no? Y ya le preguntó a la mamá de unos compañeritos, el compañerito ya le platicó que los niños lo molestaban y le decían que si comían frutas y verduras iba a engordar, iba a subir de peso. Por eso el niño ya no quería comer frutas y verduras. Imagínense el daño que se le está haciendo al niño al decirle que ya no quería comer eso y el niño bajó dos kilos en menos de quince días porque no quería comer. Esto es bien importante que pongan atención. Eso fue a consulta, ¿no? Exactamente. Porque estaba bajo de peso, estaba consiguiendo más peso con la dieta que le dimos, pero con las críticas de los compañeritos estaba bajo dos kilos. Bajo dos kilos y la mamá fue a hablar directamente con la maestra y lo más sorprendente es que la maestra le decía es que déjalo comer lo que él quiera, no debes de cuidarlo tanto, no debes de impedirle al que coma la chatarra. Él está chiquito, ¿cómo le vas a dar puras frutas y verduras? Y pues esto hay que tener muchísimo cuidado. En unos segunditos más les pasan la dirección y el teléfono del consultorio. Pongan muchísima atención, vamos a un corte y regresamos. Consultorio Herbol en Avenida Hidalgo 1733 a media cuadra de Avenida Américas. Avenida Hidalgo 1733 a media cuadra de Avenida Américas. Teléfono 3615-6307. 3615-6307. Responsable sanitario Ivonne Esmeralda Ramos Navarrete. Cédula profesional 9851-227. Ya regresamos a su programa favorito donde salud es felicidad. Y recuerde también que este es nuestro último programa a las 7 de la mañana que nos cambiamos de horario. Vamos a estar aquí en Radio Vital de lunes a viernes ahora a las 2 de la tarde para que no se pierda ninguno de los programas. Así es, vamos a estar acompañándonos todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde para que nos acompañen ahora a nuestro nuevo horario. Y sigamos compartiendo temas muy interesantes de nutrición, naturismo y herbolaria. Y precisamente el día de hoy, Dalia nos estaba compartiendo una experiencia. Esta historia con su paciente de 5 añitos, su paciente de 5 añitos que estaba en tratamiento para ganar peso porque tenía problemas con los riñones y le estaba dando obviamente fruta y verdura. La mamá muy inteligentemente le llevaba su comida al kinder, pero tuvo problemas con los compañeritos porque lo criticaban. Claro, era el único que comía fruta y verdura en lugar de la comida que le daban en el kinder, que normalmente es... ¿Qué se da en el kinder? Pura chatarra. Lo triste de esta historia es ver que la misma sociedad ve raro que un niño de esa edad consuma frutas, consuma verduras. Eso es lo raro, eso es lo triste porque la mamá fue a platicar con la maestra, obviamente, o así de hoy. Para que pusiera orden, claro. Exactamente, porque ahí ella es la autoridad. Y la maestra le decía, es que señora, usted es muy exagerada, no debe de cuidar tanto la alimentación de su niño, está chiquito, déjelo comer lo que él quiera. Usted te está haciendo al niño que sea un niño pues cohibido y todo eso. La verdad, eso es totalmente ilógico. Lo triste es que vean al niño como algo raro ya en estos tiempos que la verdad ya los niños no consumen frutas, no consumen las verduras, pero esto es causa de los padres. Ustedes como padres tienen que alimentar a sus niños. Si ustedes les dan frutas, les dan verduras, eso es lo que les va a gustar a los niños. Si ustedes nada más les dan 5, 10 pesos para que se vayan al kinder y que compren lo que quieran, obviamente van a comer chatarra. Y esto pues obviamente a los 15, 20 años van a ser niños obesos, niños con enfermedades, hay que empezar a prevenir todo esto y a empezar a hacer cultura, empezar a educar a los niños. Porque el hecho de que una maestra que es la autoridad ahí en el salón diga que está mal, que el niño coma frutas y que el niño coma verduras, pues que estamos haciendo mal. Pero este problema se suscita mucho en nuestros pacientes, porque les cambiamos la dieta drásticamente y en su círculo social, pues obviamente como que no entran, no encajan, porque todo mundo come chatarra, toma refresco, lo normal. Pero ya cuando entran en el régimen de nosotros, en el régimen alimenticio, pues les cambiamos mucho la alimentación. Pero aquí lo que hay que hacer notar es que la mamá del niño está en lo correcto y fue muy inteligente en llevarle su comida al niño y en tratar de hablar con la maestra. Aquí la maestra desgraciadamente es la que está equivocada y así se va a encontrar durante toda la vida con gente que no está en el mismo nivel de conciencia que por lo menos esta señora, esta mamá del niño. Pero no haga caso, se va a encontrar con esas piedritas que seguramente lo hacen inconscientemente, no lo hacen con ganas de molestar, pero de todas maneras a su hijo le va a afectar. Lo que tiene que hacer la mamá, pues es ser un poco más inteligente y hablar con su hijo para que su hijo de cinco añitos, pues se dé cuenta de lo que está pasando. Primero, que se dé cuenta que la fruta y la verdura que le está dando su mamá se lo está dando con mucho cariño, con mucho amor y que eso es mucho más saludable que una pizza, que un hot dog, que un refresco, que un juguito de trapaco, un juguito ya procesado. Eso es lo que hay que meterle todos los días al niño para que no le dé pena ir a la escuela con su lonche único de fruta y verdura mientras ve a todos sus compañeritos que sacan sus papitas y su refresco. Entonces, ojalá me esté escuchando esta mamá, debe de platicar muy bien con su hijo para que su hijo se dé cuenta, se convenza de que él está haciendo lo correcto. Y eso hay que hacerlo con mucho amor, hay que hablarle con mucho amor al niño y explicándole, no nada más dándole reglas y te vas a comer esto porque esto dice la doctora o porque lo digo yo, porque es más, hay que explicarle al niño aunque tenga cinco años, son muy inteligentes y si le explican con razones y con cariño lo va a entender perfectamente. Y también aprovecho para decirles, pues mi caso, es que me veo reflejado en este caso y pues mire, sí yo, es que me llega mucho este caso, pero me veo reflejado y desde chico, desde chico yo fui muy raro porque llevaba una alimentación como este niño, totalmente diferente y me costaba mucho trabajo. Pero ahora, ahora me siento orgulloso de haber estado tan diferente, de haber llevado una alimentación tan diferente, ahora me doy cuenta que yo estaba en lo correcto ya después de muchos años. Así que a este niño, a la mamá la felicito por, por cambiarle su alimentación y por favor hable con el niño para que no vaya a cambiar, a empezar a comer refresco y hot dog y cochinadas, pues porque usted está haciendo lo correcto y en un futuro se va a dar cuenta su hijo que hizo, que hizo bien, que se está alimentando bien y que su mamá lo quiere. Así que, bueno, felicito a esta mamá y se va a encontrar durante toda su vida con gente como la maestra que inconscientemente los va a llevar por el mal camino. Pero, acostúmbrese, eso no se va a acabar, usted nada más convénzase de que está haciendo lo correcto y lleve a su hijo por el buen camino. Sí, no ver a la comida chatarra como un alimento normal en los niños porque siempre relacionan con comida para niños, comida que es chatarra de fácil preparación y que es lo que deben de comer y claro que no, los niños necesitan mucho más cantidad de nutrientes porque están en crecimiento y la comida chatarra jamás se los va a proporcionar. Si es que no pensar siempre en que relacionemos platillos para niños en que sean comida chatarra, eso está muy mal, debemos de cambiar completamente esa apreciación. Y también cuidar mucho ese que los niños se sientan desplazados de un grupo, les puede ocasionar muchísimos problemas a lo mejor psicológicos y ahorita están muy fuertes estos problemas del bullying, pero es importantísimo que tengamos en ellos una muy buena plática como ya comentaba mi compañero Alejandro con ellos para que puedan sentirse seguros en casa. Teniendo ese amor que ustedes les dan, va a ser mucho más difícil que caigan en algún problema que les afecte lo que les digan los demás niños. Ellos teniendo una buena autoestima desde esa edad, desde que están pequeños, va a ser mucho más difícil que les afecten lo que las demás personas crean. Teniendo una buena familia, una comunicación estable, va a ser todavía mucho más difícil que otras personas puedan afectar en lo que están pensando. A veces son muy duras las críticas porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde es normal ver que el niño, el adulto, el adulto mayor consuma chatarra, consuma carne, consuma grasas. Es normal en esta sociedad tener diabetes, tener hipertensión, estar enfermos. La persona que llega a una tercera edad y no tiene ninguna enfermedad lo ven como alguien raro. Pero debemos de acostumbrarnos a consumir frutas, a consumir verduras, a que eso sea lo normal. Debemos desde casa a las mamás hacerles hincapié en que tienen que darle este alimento a su niño. Ya sé que, por ejemplo, en este caso del paciente que les comentaba de 5 años que nos decían que lo molestaban y sí le hicieron un daño psicológico porque ese tanto molestarlo hizo que bajara 2 kilos en 15 días. Entonces hay que cuidar muchísimo los comentarios que hacemos y que no importe usted como madre o como madres que les digan que no les den ese alimento. La verdad, frutas y verduras es lo mejor que le pueden dar a su niño. Hay que acostumbrarlos a comer de esa manera y el niño poco a poco va a formar esos hábitos. No hay que dejar de lado la buena alimentación que se tiene que llevar. Este niño probablemente sea un niño sano, saludable, si sigue con este régimen. Y hay que acostumbrarnos a esta alimentación en vez de la comida chatarra. Precisamente Lupita nos llamó aquí a cabina, dice saludos y felicito a los doctores. Abrazos Alejandro, usted atiende a mi hijo, gracias por compartir parte de su vida. A mí también me atacan por comer sano. Así es, desgraciadamente están, a veces se ve a las personas saludables o que llevan algo diferente al resto como personas raras y la gente en lugar de seguirlas y admirarlas simplemente la critican y eso es lo que van a recibir la mayoría de las veces. Y nos pregunta también Lupita, ¿cuál orégano es el fresco que le ponen al menudo o el que nos ponen en el pollo que es la hoja pequeña? La hoja pequeña es el fresco, el que es verde, el que le ponen al menudo es el seco que no recomendamos, pero ustedes van a utilizarlo al que nos referimos para tés, infusiones y hacer el aceite esencial. Es el fresco, el verdecito, es pequeño, tiene un aroma bastante fuerte, es una hierba aromática muy buena para todas las propiedades que les acabo de mencionar. En unos segunditos más van a pasarles la dirección y el teléfono del consultorio para que se atiendan. Vamos a un corte y regresamos. Acudan al consultorio Herbol en Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Teléfono 3615-6307, responsable sanitario Ivonne Esmeralda Ramos Navarrete, cédula profesional 9851-227. El teléfono Herbol en Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Teléfono 3615-6307, 3615-6307, responsable sanitario Ivonne Esmeralda Ramos Navarrete, cédula profesional 9851-227. Ya regresamos a su programa favorito, donde salud es felicidad. Y recuerde que este es nuestro último programa a las 7 de la mañana, pero a partir de la siguiente semana nos puede sintonizar a las 2 de la tarde aquí en Radio Vital. De 2 a 3 de la tarde vamos a estar con ustedes de lunes a viernes a la hora de la comida, para que nos pueda seguir acompañando y aprendiendo mucho más de nutrición y salud. Así es que a partir de este lunes, de lunes a viernes a las 2 de la tarde nos va a poder sintonizar y vamos a seguir continuando con la información que tanto nos interesa. Y vamos a contestar a una pregunta del público. Nos dice Sonia, cuando están de vacaciones los niños comen más, ¿qué les puedo dar en todo el día? Qué interesante pregunta, porque ya están saliendo de vacaciones los niños, entonces debemos de cuidar más la alimentación que se tiene, porque los vamos a tener todo el día en casa. Le puedes dar de desayunar una lechadita de almendras, vas a licuar un vaso de agua con 10 almendras sin cáscara, agregamos miel, fruta, puede ser plátano, fresa, ya que es la que más le agrada a los niños. Le pones 2 cucharadas de avena, 2 cucharadas de amaranto y así hacemos un desayuno completo para el niño, que de verdad lo va a nutrir muchísimo, lo sacia. Y pues este sería como una forma de sustituir todas esas leches de vacas que normalmente le dan al niño. Normalmente les hacen licuaditos, pero con leche de vaca, no la recomendamos ya que podemos hacer esta lechada de almendras totalmente natural y es muy fácil de hacer en casa. Ya que desayuno de esto puedes picarle frutita, agregarle más miel, algo que se le haga atractivo al niño. Y para la comida yo te tengo una receta que le puede gustar, más bien le va a gustar muchísimo a él y a todos en casa, que vamos a empezar a dar muchísimas más recetas para que ustedes lo hagan en casa. Recetas saludables, obviamente sin carne, yo les traigo una receta de enmolada de champiñones con espinaca, sin necesidad de que rellenen la tortilla con pollo o carne. Vamos a hacerlo de champiñones con espinacas, es muy fácil de hacer, ya fueron por su libreta y su lápiz, solamente necesitamos 225 gramos de champiñones. Esta receta las cantidades son más o menos para 8 enchiladas o enmoladas. Ustedes lo van a hacer de acuerdo a las cantidades o a las personas que haya en casa. Solamente necesitamos 225 gramos de champiñones, 2 tazas de espinacas picaditas, 8 tortillas de maíz, 1 taza de mole, 1 cuarto de taza de cebolla blanca fileteada, 1 diente de ajo picado finamente, 1 cucharadita de aceite de oliva y semillas de ajonjolí al gusto para servir y aguacate al gusto para servir. Esta receta es para todas las personas, para personas que no están en tratamiento porque llevan un poco de aceite, solamente para darle el sabor. Vamos a calentar un poco este aceite en un sartén y agregar ahí la cebolla. La salteamos unos 3 minutitos a fuego alto cuando la cebolla empieza a cambiar de colorcito. Ahí está perfecta. Ahí agregamos el ajo picadito, los champiñones perfectamente rebanados y mezclamos muy bien. Salteamos otros 3 minutitos hasta que los champiñones se hayan suavizado. Nosotros lo vamos a notar ya que los champiñones estén suavecitos. Agregamos la espinaca, sazonamos con sal y pimienta y mezclamos muy bien. También cocinamos por otros 2 minutitos para que se incorpore todo lo demás. En realidad la sal es al gusto. A mi gusto ni siquiera necesita solamente la pimientita, pero ya es gusto de cada quien. Ya que esto está perfectamente cocinado, rellenamos las tortillas de maíz calientitas con la mezcla que acabamos de hacer en el sartén. Lo servimos, lo cubrimos con este mole, de preferencia un mole natural que hagamos en casita anteriormente. Ya hemos dado recetas de mole y para los que no la tienen, la semana que entra, ya en nuestro nuevo horario, a las 2 de la tarde vamos a darle la receta del mole para que no se lo pierdan. Cubrimos con este mole totalmente natural, de preferencia que no sea mole que compren, que ya esté hecho, hay que hacerlo en casa. Y servimos, ya lo cubrimos o lo decoramos con el ajonjolí de preferencia natural, el ajonjolí que no sea tostado, el aguacatito y lo disfrutamos. Imagínense, está delicioso, fácil de hacer, cuánto se pueden tardar, 15 o 20 minutitos en prepararlo. Y toda la familia se los va a agradecer, mamás, señoras, amas de casa, inténtenlo. Qué deliciosa receta, Talía. Es una manera en que nos demuestra también que el comer saludable no es tener que comer solamente lechuga ni plantitas. No, podemos comer de una manera saludable y muy, muy deliciosa con esa receta de moladas, completamente delicioso, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad en la cual se aplaude mucho al que es borracho, al que es drogadicto, al que lleva una vida de delincuencia y aquellas personas que son saludables, que toman poco o que rehúsan a utilizar drogas, a ellas sí se les critica como personas raras que no encajan al resto de la sociedad y simplemente lo que están haciendo es ser muy valientes porque no siguen al resto y cuidan de su salud completamente. Eso es mucho más admirarse en alguna persona que quizás sale de su zona de confort, que no está nada más a expectativas de lo que la demás gente piensa de él, sino que se está procurando su salud, buscando su bienestar y eso es mucho, yo creo que de aplaudirse, es algo muy valiente que se tiene que hacer, pero que está buscando su bienestar, está creciendo como persona y está haciendo que su vejez también sea mucho mejor, que no padezca enfermedades porque no es normal, no nada más porque todas las personas tienen que, que al ser ya de edad avanzada, tienen que tener alguna enfermedad, no seguimos, no tenemos que seguir al resto, podemos ser una persona completamente diferente, si cambiamos nuestros hábitos y como ya nos platicó entonces Thalía también, podemos hacerlo de una manera deliciosa con la alimentación vegetariana, ustedes pues pueden inspirarse en las recetas que aquí les damos o buscar, ahorita ya hay una variedad grandísima de recetas, de repente con los ingredientes que tenemos en casa también podemos combinarlos y tener una variedad más grande de alimentos a consumir, que sean completamente deliciosos, hablando del orégano también, una forma muy sencilla que lo podemos incorporar en nuestra alimentación, es cocer algunos nopalitos, simplemente cocer nopales al agua, y vamos a tenerlos, a revolverlos en una ensalada con aceite de oliva, pimienta, orégano precisamente, y cebollita finamente picada, esto lo revolvemos en una ensalada y tenemos ya otra forma de agregar el orégano a nuestra alimentación y en estos nopales que son tan característicos también de nuestra cocina mexicana, es otra opción que podamos tener en casa, ya a la hora de la comida, o sea, juntarnos con nuestra familia, tener más tiempo de recreación, y algo también muy importante, que cuando usted se sienta a comer, lo haga para que le dedique el tiempo necesario, porque muchas veces se sienta a comer y ya prendió la tele, o no aprovecha ese tiempo también para platicar con su familia, a lo mejor preguntarles a sus hijos o a su esposo, o con las personas que conviven, cómo le va su día, cómo puede reforzar esa convivencia con las personas a la hora de la comida, yo creo que es una de las mejores opciones que usted puede elegir, los mejores horarios en el cual estén todos comiendo, disfrutando, hasta va a absorber mucho mejor los nutrientes de los alimentos que está consumiendo en ese momento, dejar de lado los aparatos electrónicos en ese momento que usted está tomando su comida, la televisión también, que parece que muchas personas desgraciadamente no pueden comer sin estar en frente de estos aparatos, es que busquemos opciones saludables en nuestra alimentación, y también llevemos una vida un poquito más armoniosa con nuestra familia, platiquemos, eso nos ayuda a crecer como personas, y hasta créanme van a absorber mucho mejor los nutrientes que estamos ingiriendo en la mesa. Yo les quiero recordar que este es el último programa que tenemos a las 7 de la mañana, desde la siguiente semana ya cambiamos de horario, vamos a estar de lunes a viernes a las 2 de la tarde, de lunes a viernes a las 2 de la tarde para que nos acompañen también, solamente cambiamos de horario, seguimos aquí en Radio Vital, lunes a viernes a las 2 de la tarde para que no se pierdan ninguno de nuestros programas, y es muy importante lo que acaba de mencionar Ivonne, cuando nos sentamos a comer, el hecho de tener distracciones como la televisión, el celular, que créanme que es bien común, ya ver que todos están en el celular y nadie platica con nadie, yo creo que todos se comunican por el celular, porque ni siquiera se regresan a ver, ni siquiera levantan la mirada para ver con qué personas están comiendo en casa, hay que tener muchísima más comunicación, dejar todos estos aparatos de lado, y así mismo vamos a tener control de lo que comemos, porque cuando tenemos distracciones, solamente comemos, 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 pero ni siquiera vemos la cantidad de alimento que comemos, y actualmente eso es un problema que nos ha estado llevando a la obesidad, porque los niños antes salían a brincar la cuerda, jugar el avioncito, todos los juegos que hacíamos, corríamos y todo eso, ahora no, ahora ya se sientan en su sofá, ven el celular y el fuego que ya descargaron y demás, entonces hay que tener muchísimo ojo en lo que tenemos y las distracciones que se tienen en casa, hay que empezar a poner horarios a nuestros hijos para decir, mira, ahorita hay que hacer actividad física, podemos salir, podemos jugar, los padres interactuar más con los niños, porque ya el papá, la mamá llega cansado de trabajar, dice, ay pues estoy cansado, no me hables, no me distraigas, no me molestes, porque así lo comentan, hay que empezar a jugar, aunque estemos cansados, darnos un tiempito para jugar con nuestros niños, que eso lo van a recordar siempre, entonces les recuerdo que este es el último programa, a las 7 de la mañana, la siguiente semana ya estamos de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, desgraciadamente se nos acaba el tiempo del programa, hasta la próxima, Dios mediante, sean felices, ¡Chus! Acudan al consultorio Herbol, en Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas, Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas, teléfono 3615-6307, 3615-6307, responsable sanitario, Ivonne Esmeralda Ramos Navarrete, cédula profesional, 9851227, 1 J Forward 327, 328-6307, 3 Gros. 382-7307,